saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo llevaremos las últimas actualizaciones de los modelos de pronósticos con relación al desarrollo de sistemas ciclónicos para los próximos días analizaremos el modelo americano el modelo europeo el modelo canadiense y el modelo icon veremos si existe la probabilidad de desarrollarse nuevos sistemas ciclónicos en la zona del atlántico mar caribe y golfo de méxico si has llegado hasta aquí te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación vamos inmediatamente a entrar en detalles ubicamos al modelo americano en su más reciente actualización sin antes mostrarle esta imagen satelital según esta imagen satelital esta zona que podemos apreciar justamente en el área de costa rica y panamá en las proximidades del territorio de nicaragua según el modelo americano pudiera moverse en esta zona hacia el territorio de nicaragua bordear esa costa esta y luego bordear la costa norte del territorio de honduras y resultar el desarrollo de un sistema ciclónico más adelante según este modelo vamos a ver este modelo que es el americano y vea usted el área la cual le mencioné que está ubicada justamente en esa zona de centroamérica mire usted como este modelo más adelante muestra el desarrollo de un sistema ciclónico aquí está el cual bordea la costa este del territorio de nicaragua luego se mueve hacia el noreste del territorio de honduras donde finalmente se disipa como entidad ciclónica luego de ahí este modelo muestra la llegada de un fortalecido sistema frontal por todo el área del sur del territorio de eeuu extendiéndose hacia el sur del territorio de méxico luego más adelante también bandas de este sistema se extenderían hacia el territorio de belice el territorio de guatemala justamente desde el centro hacia la zona del norte algunas bandas llegarían también hacia el territorio de el salvador luego de ahí bandas de este sistema estarían presentes también en la costa noroeste del territorio de honduras donde este modelo también muestra el nacimiento de un nuevo sistema de baja presión el cual pudiera moverse hacia el occidente de la isla de cuba como un sistema ciclónico desarrollado luego de ahí del occidente de la isla de cuba el sistema se mueve hacia el oeste llegando así hacia la península de yucatán más adelante se encontraría con un sistema frontal el cual pues estacionaría el sistema o quizás lo arrastraría hacia la zona de el noreste esto es lo que muestra actualmente el modelo americano en su más reciente proyección está mostrando el desarrollo de un sistema ciclónico de esta área la cual se está gestando en esta zona del suroeste del mar caribe y pudiera como dije moverse por la cercanía o sobre el territorio de nicaragua hacia el área de honduras donde finalmente se disipe luego de ahí como ustedes vieron pues el modelo muestra el desarrollo de un nuevo sistema ciclónico se mueve hacia el occidente de la isla de cuba y luego hacia la zona de la península de yucatán es lo que muestra actualmente este modelo modelo y